con quien vamos a estar conversando un poco acerca de la realidad de las empresas de Tandil. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Agustín. ¿Cómo están? Un gusto también. Igualmente. Bueno, queríamos ver cómo está terminando el mes de febrero, ¿no? Un verano, no sé si atípico, no sé cómo lo consideran ustedes en cuanto a la actividad comercial aquí en nuestra ciudad. Sí, no sé si atípico, como decís, pero bueno, venimos de tantos años que fueron variados y con dificultades que bueno, este año, por suerte, sobre todo apuntalado en el turismo, bueno, se ve un movimiento o se ha visto un movimiento diferente. Venimos de algunos meses de repunte, así que bueno, animados para ver cómo sigue todo esto, pero se ha visto movimiento en la ciudad, ya sea turístico, por supuesto, como bueno, movimiento comercial en general. Así que creemos que empezó la cosa hace un tiempito a mejorar progresivamente y bueno, y esperemos que todo siga así, que no se corte. Correcto. Y esto de alguna manera renueva el ánimo, teniendo en cuenta que bueno, ya estamos enganchando con meses de mayor actividad, el inicio de la actividad escolar, por ejemplo, también de alguna manera marcaba el comienzo del año comercial, ¿no? Sí, segundo, febrero es un mes corto, habitualmente es un mes tranquilo, pero bueno, venimos en un proceso desde hace algunos meses de recuperación y bueno, y se ha visto un febrero un poco mejor, así que bueno, la idea es que con el comienzo del año, si las cosas siguen, digamos, por este camino, vayamos a ver también recuperaciones. No nos olvidemos que venimos, bueno, de años de atraso y dificultades, con lo cual esto tendría que ser sostenido, ¿no? Ojalá que se produzca y que la recuperación se vaya consolidando. Eso es lo que por lo menos todos esperamos. ¿Cómo se presenta el año para la Cámara Empresaria? Siempre pensando, estimo, en actividades, en acciones, fundamentalmente, que incentiven el consumo. Hay algunas cuestiones que ya son clásicas durante el año, me imagino que se van a reiterar y estarán pensando en propuestas nuevas también. Sí, por supuesto, siempre estamos pensando en eso, hay algunas actividades comerciales que vamos a repetir, otros los vamos a modificar, y bueno, y tratando de estar, digamos, animando y acompañando, ayudando para que se dinamice el sector económico en general, ya sea el comercial como el resto de los sectores, con distintas acciones. Así que en cada una de las secretarías que nuclean la Cámara, que son la parte de producción, industria y comercio, se están trabajando, bueno, con una agenda diferente como para, bueno, acompañar, digamos, a las empresas socias a desarrollarse, que es un poco el objetivo que se persigue de la Cámara en lo comercial, con algunas cosas que estamos agendando y con algunas, diríamos, también actividades que creemos que les dan herramientas a los socios para trabajar en un entorno que, bueno, que se va sofisticando de alguna manera, con las redes, con todo esto que, bueno, es una realidad a la que hay que subirse y que no se subió todavía. Correcto, y hay que destacar también que seguramente estarán más motivados todavía este año como conducción de la institución a tratarse justamente del año del centenario, ¿no? Sí, totalmente. Es un año diferente, un año, bueno, para la Cámara que marca un hito, muy trascendente, son 100 años, no es poco tiempo, con lo cual hay diseñada, diagramada una serie de actividades durante todo el año para, bueno, festejar los 100 años de la Cámara, que, bueno, como decía, son unos cuantos bien logrados, se llega bien, con una institución bien arraigada en la ciudad, así que la idea es seguir consolidando eso, y bueno, y darnos también tiempo para algún festejo, si las cosas, digamos, están dentro de una normalidad o de esta nueva normalidad, ya habiendo estado atrás la parte más difícil de la pandemia, así que, bueno, espero que nos dé esa posibilidad. Estaremos muy atentos, especialmente a los festejos, Agustín. Cómo no, cómo no, y van a estar seguramente presentes y acompañándonos, así que va a ser un gusto, por supuesto. Bueno, Agustín, abrazo grande. Si no, hay mucha expectativa también en ese sentido y me imagino que será motivo de charlas constantes entre ustedes. Te mandamos un saludo, nos encontramos en cualquier momento. Bueno, cómo no, un gusto y un saludo para los dos. Un abrazo. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria, van a tirar la cámara por la ventana, mientras que, como decía él, la situación epidemiológica lo permita, pero la verdad que llegar a los 100 años y tocarle, en este caso, a Agustín ser el presidente de los 100 años va a ser realmente toda una fiesta. Y una institución que ha acompañado e impulsado al crecimiento de Tandil. Sí, señor. Gracias. Gracias.